¿Cuál es el verdadero nombre de Bad Bunny? Benito Benito, ¿cómo se llama el que sale en el billete de a 50? Dionisio Herrera Y bueno señores, bienvenidos una vez más a uno de mis videos el día de hoy, muy contento de estar con ustedes Miren que aquí estamos en un lugar premium, allá está la presidenta Xiomara Castro de Zelaya Aquí estoy yo y así le damos la apertura a este video de YouTube Sobre obviamente lo que no hacemos hace 3 años que son las respectivas preguntas de cultura general Así que arrancamos en 3, 2, 1 Buenos días, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Alejandra Alejandra, qué lindos ojos tiene, cámara muéstrenle los ojos de esta preciosa, mire que cool Alejandra, ¿cuál es su clase favorita, Alejandra? Español Español, vaya ¿De dónde es Miguel de Cervantes Saavedra? No, yo no sé ¡Ya basta, Freezer! ¿Qué obra escribió Miguel de Cervantes Saavedra? Ay, esa me la sé, pero yo leí el libro La decepción Vaya, vaya ¿Quién escribió el libro nacional? Ay, no José Cecilio No sé Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Va pues ¿Quién redactó el acta de independencia? No, usted se me pregunta cosas que yo no sé ¡Corre, perra, corre! ¿Cuántas clases lleva pasadas? Todas ¿Y cómo es que de Guaquí se no hace viendo nada? Ay, es que usted sabe que en pandemia uno no aprendió nada Ya nos exhibiste ¿A dónde está enterrado Francisco Morazán? Es aquí en Honduras, ¿va o no? No, me voy a preguntar a otra persona, a mí no Dígame que algo que usted sepa, algo que usted sepa Ay, no, es que pregúntenme otras cosas Cosas que preguntan en la escuela Ah, pues, cosas que preguntan en la escuela ¿Qué representan las cinco estrellas de la bandera nacional? Los cinco países de Centroamérica ¿Cuáles eran en ese momento? Eh, Salvador Sí, bajo, no No, dele No Deme tres palabras en salvadoreño ¿Ah? Tres palabras en salvadoreño No, es que yo soy hondureña Cuídense Yo me la bendiga, adiós ¿Cuál es el verdadero nombre de Bad Bunny? Benito ¿Quién sale en el billete de 100 lempiras? No sé ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! No sé ¿Quién sale en el billete de a dos lempiras? Estoy mal ahí ¿Quién sale en el billete a 20 lempiras? Dionisio Herrera Pues muy bien Pues dame dos cinco Pues dame dos cinco De Guata Dame dos cinco Pues ok ¿Quién sale en el billete de 200? ¿Quién sale en el billete de 200? No sé La Guara Ah, pero ¿atrás de la Guara qué hay? La bandera Vaya pues Decime quién redactó el libro nacional de Honduras pues No sé A ver, a ver Que alguien me explique ¿No sabías quién escribió el libro nacional de Honduras? No ¿Quién la compuso? No lo me acuerdo ¿Usted es la mamá de ella? Dígame cuál es su opinión al respecto ¿Qué va a hacer cuando llegue a la casa con ella? Ponerle a estudiar porque no sabe Muy bien ¿Estás aquí por punto o porque te gusta? Por punto Estamos perdidos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos ¿Qué clases te faltan puntos? Lo más Inglés Y matemática Ok ¿Y vos estás aquí porque te gusta o por puntos? Por puntos Por puntos Que es la honestidad ante todo Que es todo suave Ok Pregunta rápida Decime ¿Qué significa el azul? Blanco y azul de la bandera nacional Pues Los dos azules que tiene la bandera Significa Los dos mares O sea ¿Cuáles son? ¿Cuáles mares nos rodean a nosotros? El Pacífico Y el Yo lo entiendo Ajá Espérate No sé La verdad El Pacífico O sea Nos rodean dos mares A nosotros Entonces El Pacífico Y no sé Y pues La Franja Blanca Significa la paz Y pues no sé ¿Y las cinco estrellas ¿Qué significan? Ay no Esa pregunta es bien difícil En cinco países O sea No sé La verdad Cinco países Que ¿Cuáles son? Pues ¿Qué países son? Ay no sé La verdad Ah no amiga Mira Me está decepcionando Aquí usted Va pues Dígame ¿En qué billete sale Juan Manuel Galvez? Comiación ¿Por qué? ¿Por qué?